Haber atravesado las primeras cuatro décadas de la vida significa, por lo general, que ya consolidaste muchas cosas. Una relación en pareja, tus finanzas son estables. Pero en mi caso, ni lo uno ni lo otro. Mi marido se fue hace muchos años y de mis finanzas, mejor ni hablemos de ellas. Lo que sí les puedo decir es que hoy llego al cuarto piso, mis 40, que son mis segundos veintes. Estas son las mañanitas que canta el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. ¡Bravo! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Muchas felicidades, hija! Pide un deseo y soplale la velita, mamá. ¡Bravo! Ay, yo les agradezco el detalle. Son una hermosa familia. Pero yo no me voy a comer este pastelito. No, no, no. Son carbohidratos y yo me cuido. Échalo para acá porque yo me lo voy a comer. Bueno, pues hoy en la noche vienen tus amigos para festejar tu cumpleaños. Será un gran día. Y estoy segura que así será. Hija, ¿por qué no invitas a tus amigos para hacer una gran fiesta? Sí, ma. Yo les sigo. Y bueno, yo me voy a la primavera que llegó tarde. Te amo. Chao. Chao. Ay, yo no me llamo. El transporte llegó. ¿Voy? Te encargo el pastel. Ajá. Pues yo me lo voy a comer. Ajá. Mis cuarenta. Ay, se pasó el maestro de cálculo que así sin avisarnos nos hizo un examen. De todos modos dijo que no iba a contar mucho para la calificación, ¿eh? Ay, además lo que puso estuvo súper fácil. Para ti es súper fácil porque las matemáticas no son tu coco, pero para mí... Bueno, ya. Olvidémonos del examen. ¿Y qué onda? ¿Nos vamos a ver en la noche para hacer algo? Pues, justo hoy es el cumpleaños de mi mamá. Los invito. ¿Van a ir, nena? ¿Lo escuchaste? Va a ser el cumpleaños de su mamá. Oye, precisamente por eso no me pueden dejar morir sola. Ay, qué flojera. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros a una fiesta de rucos? Ya sé. Mejor vayamos al nuevo antro que acaban de abrir cerca de la plaza. Dicen que está súper cool. Sí, vamos. ¡Please vayan! Ay, no se suponen que son mis amigos. Si no, me voy a aburrir ahí yo sola. Yo sí voy, amiga. Total, ahorita no está mi amorcito y yo nada. Así que yo sí voy a la fiesta. Bueno, si hay chupe, yo sí voy. Yo no puedo ir. Voy a acompañar a mi mamá a ver a mis tías. Al menos tú estarás divertida. Bueno, ¿entonces qué? ¿A los demás los espero? ¡Ay! ¡Ya empezaron a llegar mis invitados! Oye, qué bonito te vestiste. Sí, ¿verdad? Está lindo. Súper. La blusa me la regaló mi abuela. Súper lindo. Estefán. ¡Amiga! ¡Qué bueno que viniste! Ven, pásale. Creo que soy la primera, ¿verdad? Ay, sí. Vente, vente. Mamá, mira. Ella es Alexa. Es mi mejor amiga. Mucho gusto. Qué bueno que viniste a la fiesta porque Marianita ya me había hablado mucho de ti. Así tenemos la oportunidad de conocernos. Sí, muchas gracias por la invitación, señora. ¿Sí? Ese es uno de los momentos críticos de nuestras vidas. La estocada levo cuando alguien te dice... Señora, muchas felicidades. Mi mamá le manda este regalito. Ay, muchas gracias. Qué linda. Oye, no se hubiera molestado. Dice mi mamá que es muy bueno para las articulaciones. Porque luego ya les truenan hasta las rodillas. Alexa... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Si la que ha de estar amolada de las rodillas es tu mamá, yo estoy en la primavera de mi vida. Ay, dale las gracias a tu mami. Oye, y no me hables de usted. Háblame de tú. Es más, dime pre. Sí, como usted quiera. Como quieras, Brenda. Ay, bueno. Ya, demasiadas presentaciones. Acompáñame a servir las copas. Qué rara es tu mamá. Oye, mi mamá, ¿me veo como una señora? Todos los amigos de Mariana no paran en decirme hola, señora, felicidades, señora. Óyeme, no, yo no soy una señora. Ay, hija, pues 20 años ya no tienes. Y con dos hijos, pues es lógico el que los amigos de tu hija de 18 años, pues no paren de decir eso, señora. Oye, mírame, joven, radiante. Estoy en mi segundo aire. Es más, mira, a mí no se me ven las patas de gallo como a la cookies. Esa sí, para que veas, está muy maltratadita por la vida, ¿eh? Yo digo que no te lo tomes tan a pecho, hija. Hay que llevar la edad con orgullo. Y hoy estás cumpliendo 40. Ay, no te ofendas, mamá. Pero tú sí ya eres una señora. En cambio, yo hasta me veo más joven, oye. Ya me llevo estos. Ay, mija. Qué desgraciado ese taxista que me cobró tan caro por llegar al trabajo. Erika, no has escuchado nada de lo que te he dicho. Claro que lo escuché. Que te choca, que te digan señora. Claro, pues lo comprendo. A mí también me dicen así. Y eso que apenas tengo 35. Ay. ¿No cumpliste tus 40 el año pasado? Bueno, bueno. No estabas hablando de mí, sino de ti. Pero no me has querido hacer caso de que te pongas esas mascarillas que vendo. Son buenísimas. Te van a dejar el cutis como pompita de bebé. Ay, sí, tráemelas. Si no te hidratas la piel, al rato se te va a hacer el cuello de gallina. Y si ahorita te infartas porque te dicen señora, imagínate cuando te digan madre o doña. Ay, no, ¿estás loca o qué? No, no, no. Eso solo se lo dicen a las viejitas. Ay, sí. Tráeme las cremas, mana, pero apaguitos porque ando bien bruja, bien gastada. Tú no te preocupes, que para eso somos amigas. Acuérdate que aquí yo soy la experta en tips de belleza. No por nada los fines de semana estudio cultura de belleza. Ya te extrañaba, bebé. Ya no sabía qué hacer sin ti. Ni yo sin ti, nena, pero no fue mucho que me fui a Monterrey con mis papás, ¿no? Pues a mí se me hizo una eternidad. Bueno, ya, ya, ya mucha miel, ¿no? Ay, no sean envidiosos. No ha pasado gran cosa en tu ausencia, Yona. Solo que yo te he extrañado mucho. Bueno, pero nada que no se pueda solucionar con unos besos, ¿no? Bueno, ya, ¿no? ¿Nos vamos a las canchas o qué? Sí, ¿no? Sí. Vámonos. Ay, amiga, te trae pero babeando. Ay, es que míralo, qué cuerpahuer tiene. Es un mangazo y lo tengo que cuidar porque ninguna lagartona me lo va a quitar. Ay. ¿Qué digo que estás? Lo de la mirada. Gracias. El mantra del día de hoy es avanzar, crecer espiritualmente. Soy luz y merezco lo mejor de la vida. Ay, aquí le voy a dar más a las patas de gallo. Están horribles. ¡Nachito! Fíjate quién es. Hola, cuate. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Soy su nuevo vecino. Pásale. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ay! Pareces luchador, ma. Eres el espectro. Nachito. ¿Qué falta de respeto a tu mamá? Perdón, la verdad es que sí, me asusté. Bueno, es que sí, me asusté. Salió de pronto y... No, la que se asustó fui yo, fíjese. ¿Quién es usted? Soy su nuevo vecino. Me dijeron que la señora Carmina Solárez es la administradora del edificio. ¿Es usted? No, no. Soy yo. Por favor, pase. Siéntese. Con permiso. Siéntese, por favor. Gracias. 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 Ya anda, mi amiga. Vamos a un antrón nuevo que abrieron hoy en la noche. Nos la vamos a pasar muy bien. No lo sé, mañana tenemos examen de sociología. Uy, la materia más aburrida de todas. Pero es papita. Ándale, vamos. Ya se ve. Mira. ¡Vale. Ve. Voy a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nachito, no te burles de tu mamá. ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¡Me quedó mal el tinte! Te vas a tener que esperar unos días para volverte a pintar el pelo, si no se te va a maltratar todo. Mira nada más cómo te quedó. Y de esas veces que no quieres encontrarte a nadie, resulta que te encuentras a todo mundo. Buenas tardes, vecina. Buenas, vecina. Hola, vecina. Buenas tardes. Ni tan buenas. Oiga, qué horrible ha de ser vivir con ese carácter. ¿Siempre está enojada? ¿Qué es eso? Ay, perdón, vecina. Pensé que traía unas hierbitas. Qué bonito color de cabello. Muy original, su verde chiclamino. Con permiso. Majadero. Chiclamino. Ay, amiga, pues quién sabe qué fue lo que pasó. Ese tinte sale buenísimo. Te quería asesinar. Pero qué bueno que ya no me quieres matar, amiga. Mira qué bonita te está quedando tu piel con las mascarillas que te he vendido. Ay, pues ya ves que lo del tinte salió mal. Mi mamá ya me compró otro. Y me lo voy a poner hoy mismo en la noche. Si ya tienes el tinte en compensación, te voy a dar estas ampolletas que son maravillosas. Vienen directito del gabacho. Mira. Ay, no sé. ¿Qué no sabes? Oye, mis mascarillas y todo lo que te he vendido te ha salido muy bueno. El tinte ahí sí yo no sé qué pasó. Eso lo voy a checar con mi proveedor. Anímate con esas ampolletas. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se ponen o qué? Pues así como mascarillas. Y esas ampolletas las usan hasta las artistas de televisión. Por eso se ven jóvenes y bellas. Está bien. Me las quedo. Ay, pero ya sabes, maná, paguitos, porque también tuve que darlo de mi tanda. Sí, luego nos ponemos a mano. No te preocupes. Mira, te voy a decir cómo te las pones. Pero explícame bien. Claro. Mañana todos en la oficina se van a quedar con la boca abierta de lo guapísima que voy a quedar. Ay, eso tiene falta un poquito. Bueno, ¿y ahora qué te pusiste en la cara? Una mascarilla que me dijo Erika que te quita las bolsas de los ojos, que me va a dejar la piel suavecita. Hija, pero si tu piel está bien... Ay, no sé. Yo ya no confío en los productos de Erika, ¿eh? Mira, ya no deberías de comprarle. Mejor ahorra tu dinerito. Ay, no tiene nada de malo que quiera cuidar mi piel. Últimamente tú y Mariana ven mal todo lo que hago. No es eso, hija. Solamente queremos que tú estés bien. Y estoy bien. Bueno, como que me está picando un poco la piel. Bueno, pero me dijo Erika que era normal. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ay. 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 Siéntense a desayunar. No quiero que se les vaya a hacer tarde. ¡Hiciste waffles! ¡Qué rico! Los hice precisamente porque sé que son tus favoritos. Sí. Lo consientes mucho, abuela. ¿Tu mamá no se ha levantado? No la escuché desde la mañana. Cuando yo me desperté, ya me estaba bañando. Ni siquiera la escuché. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Jesús bendito! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Se me está cayendo la piel a pedazos, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te hiciste ahora, hija? Y sí. Esas mascarillas me habían quitado las bolsas de los ojos y hasta la sonrisa. Pues es una dermatitis severa lo que provocó esas erupciones. Afortunadamente, solamente llegó a la dermis de la piel y no fue más profundo. Cuénteme, ¿qué es lo que se puso en la cara? Unas ampolletas que me dijo mi amiga Erika que se ponían como mascarilla. Son estas, doctor. A ver. Pues no, no trae ninguna información de lo que contienen. Puede estar compuesta de diferentes sustancias nocivas que hicieron reacción en la piel. ¿Y ahora qué tengo que hacer, doctor? ¿Me voy a quedar así? Es que parece cacahuete garapiñado. ¡Nachito! No se angustie. Como se lo dije, quedó de manera muy superficial. Y con unos medicamentos que le voy a recetar y unas pomadas, va a quedar perfecta. Gracias, doctor. Estábamos muy asustadas. Lo que sí le aconsejo es que no se ponga nada en la piel. A menos de que se lo recomiende un dermatólogo o un experto en la materia. Lo que pasó, doctor, es que su amiga Erika es una experta. Pero en venderte puras porquerías. Ya ni fuimos a la escuela. Pero ni creas que vas a estar viendo la tele, ¿eh? Ahoritita te me pones a estudiar. Ay, yo ya no avisé en mi trabajo que iba a faltar, caray. Hola, vecina. Ay, no. Mi mayor desgracia es toparme con usted. ¿Qué? ¿Qué me ve? ¿Que se le perdió algo o qué? ¿Otra igual o qué? No, no, afortunadamente. Quise decir buenas tardes, vecinos. Lo que le... Ya, no pregunte. Vámonos, tómale. A buena hora se vino a mudar este... A ver, déjenme abrir, yo soy la que traigo la llave. Voy a mi cuarto. Ma, en buen plan no puedes seguir así. Solo te estás haciendo más daño con esta obsesión que tienes de verte más joven. Mira, Mariana, no estoy para tus sermones. Ahora resulta que los patos te tiran a las escopetas. Ay, no eches en saco roto lo que te dice tu hija. Es que no tiene nada de malo que trate de cuidarme. No, no tiene nada de malo. Siempre y cuando aceptes tu edad. Que tu cuerpo, pues, tiene que envejecer. Y que no te afecte que te digan señora. Es que yo no soy una señora. Yo estoy en la flor de la juventud. Y mira, hoy no es un buen día. Si solo me vas a criticar, mejor quédate callada. Y ya, déjenme las dos en paz. Es muy necia. Así también era tu abuelo. Pues sí. Pero es que a mí de verdad me preocupa que pueda llegarse a hacer algo todavía más agresivo. Por esa obsesión que tiene de verse más joven. Virgencita de Guadalupe. Échanos la mano, por favor. Que mi mamá no se obsesione con su edad. Ni que se aferre a querer verse joven. Que se acepte y que se dé cuenta que es una mujer muy guapa. Con muchísimas virtudes. Es cierto que no está mal cuidarse y tratar de estar bien. Pero primero que esté bien con ella misma. Que pueda lograr un equilibrio. Y aceptar el paso del tiempo en su cuerpo y en su rostro. Y que deje a un lado su señofobia. Que horrible que... Que horrible que...